De más de 80 cortometrajes, 30 fueron seleccionados para participar en la Muestra Independiente Audiovisual Jalisco que se realizará en la Cineteca Nacional con sede en nuestro estado, señaló uno de los organizadores, Fernando García. Se va a realizar del 7 al 13 de febrero aquí en la Cineteca Jalisco, ubicado dentro del Hospicio Cabañas. También habrá dos charlas con profesionales del medio sin costo en la Sala Guillermo del Toro, la discapacidad en el fútbol el viernes 7 de febrero y producción de cine mexicano el jueves 13 de ese mes. Ambas a las 4 de la tarde y no tendrán costo. David Bravo, coorganizador de esta segunda edición de proyectos audiovisuales, señala que la participación ha sido diversa. Hemos recibido cortometrajes de Francia, de España, de América del Sur y también muchos de los otros estados como Chihuahua, Coahuila, Puebla, y pues el estado de DF. La muestra de audiovisual independiente inicia el 7 de febrero. El horario será de martes a domingo de 4 a 5 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. Las funciones no tendrán costo. Con imágenes de Alfredo Núñez, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.